Nunca deje de querer, solo deje de insistir Si alguien te ama no estará lejos de ti Porque el amor cuando lo mata muere Leeré mil veces nuestro cuento breve Las nubes se pintan de gris y no llueve Pasa tu vida engañando a quien puedes Esta es la última vez que te quiero Será la última vez que siento celos Para respirar amor Ya no te necesito Se nos olvidó darle cuerda al reloj Después que te fuiste toda entrada se cerró Si te hace sentir mejor la culpa es de los dos Crecer como persona es saber decir adiós Porque el amor cuando lo mata muere Leeré mil veces nuestro cuento breve Las nubes se pintan de gris y no llueve Pasas tu vida engañando a quien puedes Nunca deje de querer, solo deje de insistir Si alguien te ama Si alguien te ama no estará lejos de ti Porque el amor cuando lo mata muere Leeré mil veces nuestro cuento breve Leeré mil veces nuestro cuento breve El amor cuando lo mata muere El amor cuando lo mata muere